El Grupo Coordinado de las Fuerzas del Orden lograron el rescate de un menor de edad que hoy por la mañana fuera plagiado de su propio domicilio en el municipio de Cárdenas. El operativo se registró sobre la carretera Cárdenas-Uimanguillo, donde se suscitó un enfrentamiento entre plagiarios y policía. Poco antes de las 7 de la mañana, en la calle Salvador Aquino de la Colonia Paso y Playa, lugar donde César N., de apenas 12 años de edad, abría el portón de su casa para que su padre sacara el automóvil y lo llevara a la secundaria. Sin embargo, el instante fue aprovechado por un grupo de cinco hombres armados que allanaron el domicilio. Frente a sus padres, Óscar César y Loris Guadalupe, el niño fue sometido y subido a un automóvil tipo Jetta de color gris para luego emprender la huida los delincuentes con su víctima a bordo, hecho que fue boletinado de inmediato a las diferentes corporaciones policiacas. Fue sobre la misma carretera Cárdenas-Uimanguillo y extrañamente varias horas después que un grupo de agentes de la Fiscalía de Investigación observaron el auto de color gris que se desplazaba a toda velocidad, al cual empezaron a seguir, hasta que los sospechosos se accidentaron. Segundos después, agredieron a balazos a los agentes quienes repelieron la agresión. Afortunadamente, el menor fue rescatado ileso en medio del tiroteo, logrando las autoridades el aseguramiento de cuatro personas, quienes se presumen participaron en el plagio por la mañana para exigir el pago de tres millones de pesos. Noticias TVT.